Contendientes, sean bienvenidos a este video por parte de mí, recuerda dejar tu reacción a tu épico like navideño, gracias por estar aquí y también de forma anticipada, feliz navidad. Ahora, no me rollo más, tranquilo bro que tenemos la información más reciente de Free Fire, y es más, tenemos este calendario que ves en tu pantalla, y en todo caso tenemos recompensas por reclamar en los próximos días, por ejemplo, el día 25 arrancamos con esto, la chamarra que aplica para hombre y mujer que ves en tu pantalla, muy fácil, y te lo llevas bro de forma rápida, solamente jugando 5 partidas, y listo, no importa el modo, la verdad, reclamas esto de forma rápida, el día 25 en navidad bro, me sirve, y la verdad, pues está bastante facha, el diseño que tiene, Garena, se lució con ese traje, bueno, una parte superior, y ya. Ahora también recuerda que el gorrito que ves en tu pantalla, que está fachero, que sale hace rato también, solamente vas a reclamarlo por estar ingresando al juego 5 días seguidos, y listo. En todo caso, el gorro pues aquí está, para que tengas de referencia con más detalles, aplica para hombre y mujer, un gorrito navideño que te puede servir, ya está, de forma rápida la información, y también recalcar la granada bro, esta obviamente cosa que tienes como muñeco de nieve, te lo llevas con 20 eliminaciones, no importa el modo, la cosa que completes esa misión, y listo, te llevas esto a casa de forma rápida. Y ahora también pasamos a los eventos más importantes, por ejemplo, el día 30 de diciembre, pues obviamente, vas a reclamar el paracaídas que ves en tu pantalla, la misión es muy fácil, solamente jugar con amigos, diversas partidas, cualquier modo de juego, para hacer más exacto las recompensas, como el paracaídas, y también, en breve te comparto la tarjeta de nombre gratis bro, gratis efectivamente. Si en caso quieres reclamar esta tarjeta que ves en tu pantalla gratis, y no gastar diamantes, simplemente juega el día 30 de diciembre, 5 partidas con amigos, y reclamas esto de forma rápida, y cambias de nombre bro en Free Fire, año nuevo, pues también recuerda, nombre nuevo, ya esta es la referencia, pero obviamente Garena te va a estar implementando diversas misiones y tu tienes que completarla, pero el míster te comparte este acceso de misiones de forma anticipada, ya sabes. Y ahora también pasamos al evento importante, el intercambio de aspectos, como ya sabes, pues esto fue lanzado de forma anticipada por un error de fechas o algo referente, y tenemos los trajes por intercambio del cubo mágico ya disponible, para obviamente reclamarlos ya. Entonces, volviendo al tema, eso vamos a dejarlo, en breve te comparto más detalles, pero también Garena te va a estar regalando el 1 de enero de 2024, tu primer cubo mágico del año bro, ya esta. ¿Cómo vas a reclamarlo? Solamente por completar la misión de 60 minutos en Free Fire que tienes que estar jugando, te lo llevas de forma rápida, con voucher y algo referente, pero bro, tienes tu cubo mágico, si en caso te falta obviamente para este intercambio de los trajes que ves en tu pantalla, es tu momento. Y también pasamos al evento, el intercambio de aspectos, recuerda que este evento está adelantado, está errado en las fechas, indican pues el 1 de enero, pero obviamente pues en la parte de abajo dice 2023 enero, ¿qué está pasando? ¿no? Uno se da cuenta que Garena pues por alguna extraña razón adelantó los premios, qué sé yo, pero bro, te recomiendo reclamar el traje que ves en tu pantalla, creo que esta fachero te puede servir porque lo demás realmente cualquier cosa. Me refiero a esto. ¿Qué es esto mi hermano? ¿Trajes feos? ¿Trajes antiguos? ¿Qué no son actualizados? Solamente Garena hizo, ¿sabes qué? Un copy y pega, de la tienda al evento, y solamente agregó pues hasta cuatro trajes creo, pero después dejémoslo y encima repetidos bro. En mi caso, pues cuento con un cubo en esta región, así ya sabes, si en caso te hace falta un cubito mágico, el 1 de enero de 2024, vas a reclamar por completar 60 minutos jugando tu cubo para intercambio de las recompensas. En todo caso, pues esto ya es cosa tuya, si te falta uno de estos premios, en mi caso pues voy a guardar los cubos mágicos para algún día reclamar algo fachero en Free Fire Latam respecto a los trajes, porque en lo personal, dejémoslo ahí, no me interesan realmente los trajes que tenemos actualmente, muy aparte que ya los tengo, muy aparte que son feos, pero bro, esta es la información. Y también recuerda reclamar esto, los tickets bro, para la incubadora, cada vez más cerca de reclamar esas recompensas, completar obviamente el evento, me llevo esto todo a casa bro, y espero que me salga algo con pocos tickets. También, no olvides reclamar, obviamente, el emote fachero o facherito, por Navidad, Garena, se lució por ese lado, pero la tienda de cubo mágico, cualquier cosa, vamos a reclamar esto, vamos a darle equipar, pues vamos a quitar esto, y obviamente pues vamos a verificar, la verdad pues, donde está esa cosa, me sirve, el emote esquiando, Garena, like por esto, pero mejor actualiza la tienda, bro. Vamos a verificar también cuantos tickets tengo en esta región, 18. Vamos a darle pues, en todo caso unos cuantos giros para finalizar el video, en todo caso, esperamos unos segundos, y aquí es el momento, bro. Vamos a ver si sale algo interesante, si no, ok, será que sale algo, perfecto, me salió un cubito, bueno, un token que estoy hablando, me sirve de poquito a poquito, bro, vamos llenando el saquito, y bastante bien, vamos a darle pues otro giro, esperamos unos segundos, bro, y vamos a darle ver, like navideño, bro, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, en todo caso, Garena, será que me entrega otro token más, estaría bien, no, pero bueno, parece que no, parece que no, vamos a darle, a ver, un giro de uno, de repente sale algo, quién sabe, nada, otra vez, nada, ahí, creo que eso va bien, pero ya tengo para reclamar un traje, al menos el más básico, a ver, nada, bien, bien, mi hermano, esto me sirve, tenemos otro copito, ya estamos aventando, un giro más, a ver, algo positivo por aquí, o es un DG, pero siento que me fue bastante bien con esos tickets, y en todo caso, pues tengo, para reclamar ya esto, mi hermano, que me falta poco para este, y siento que en esta cuenta, voy a lograr conseguir, pues de repente un poco más, todavía falta, en tu caso, pues te pregunto, ¿qué traje tienes actualmente ya completo, bro, y por qué traje, vas, me sirve? Y también como complemento, la información, recuerda que tenemos esta ruleta mágica, pero realmente es un DG, yo te recomiendo esperar un evento bastante, de repente, llamativo para ti, como la barba del viejo, que se yo, esta katana, no vale la pena, mi hermano, realmente, es un DG, y también tenemos esta para Glute, de repente te gusta, de repente no, pero sinceramente, no vale la pena, en mi opinión, y ahora, si tú quieres gastar diamantes, hazlo, ya es cosa tuya, pero el míster te entrega, obviamente, una referencia, este vehículo, sí, esta facha, pero ya está. Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas, respecto a la información, cuide mucho, y que tengas un excelente día, y que siga la Navidad. Chao, chao.